Abre ya, abre, abre, que toca bien Abre ya, 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 abre, que toca bien Bueno, 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 bueno Una señora paseando con su niño de 10 años Bueno, le dice un amigo a otro Le dice un amigo a otro, cuando me va a llevar a tu casa Y me va a invitar a comer Y le dice un amigo a otro, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y le dice un amigo a otro, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo paseando por el campo paseando por el campo respirando ese aire puro de oliva ese día que quitaba el sentido, esos rayos solares, iba a estar haciendo deporte haciendo deporte y mira para el cielo y ve un pato volando y dice este, ¿cómo? pato a mí mira para arriba levanta la mano no llevaba escopeta levanta la mano y hace así y hace el pato así para abajo ¡hasta luego, Luca! y pega un patazo derrame celebrar ese pato en el suelo dormido y dice este, ¡ole! ¡tengo poder! yo tengo poder por la gloria de mi madre ¡tengo poder! si mi escopeta mira, mira lo que he hecho ahí está y se acerca este para comer pato para llevártelo a su casa para comérselo y se recupera el pato y hace el pato así ¡oh, guay! empezó a volar y pasó por encima de ese dice que tiene poder cobardes menudo susto me ha dado bueno, uno que llega borracho a su casa con una borrachera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces y entró borracho blanca, radiante va la novia rea, épica grande, alegrida una borrachera muy grande empezó a abrir su puerta no podía no pudo no podía abrir la puerta y el niño le abrió la puerta y cuando vio entró el padre con una borrachera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces una borrachera muy grande y dice el niño ¡papá! ¡papá! ¡cómo viene de borracho! ¡cómo viene de cargado! y dice el padre ¿qué quiere que de dos vías, eh? cobarde ¡qué borrachera! gracias ¡qué borrachera más grande trae! ¡qué pedazo de melusa trae! y dice el padre pues tú verás como tu madre le pones farta por la agro de mi madre salió la salió la mujer que estaba en la cocina arreglando el pollo en laquillo y dice la mujer ¿qué pasa? ¿qué pasa? dice papá que ha venido muy cargado mamar ¿qué dice? que ha venido borracho mamar y sale la mujer y dice ¿qué pasa aquí? hay que no te da vergüenza, eh la mujer tenía las pardas como un roper abierto el 44 de pie mira si tenía los pies grandes que se quedaba dormido de pie y había que chucharle para que se cayera por la agro de mi padre no te da vergüenza tú sabes que estamos en navidades y esta noche vienen a cenar los niños mayores a nuestra casa ¿qué da, juez? y hace el padre mayor una persona muy grande y le dice la mujer traenándolo dice mientras que yo arreglo el pollo nazquillo que llevo un rato arreglándolo ¿por qué tú no arreglas las angulas? y dice el marido ¿qué quiere tenerme? cobarde como el año pasado tres horas pintándole los ojos a los videos hasta luego bueno el niño más peor del mundo el niño que era un simio sexual este niño tenía toda la cara que era un simio por lo que mi padre más peor del mundo la oreja le llegaba al suelo mira si era feo el niño que cuando nació la madre me dio de darle el peso le daba la espalda el más feo del mundo y cuando se hizo mayor niño le dice al padre papá papá bambino soy yo quería hablar contigo soy cinturón negro papá y dice el padre ¿qué quiere? dice papá llévame al circo dice no el que quiera verte que venga a la casa el más peor del mundo bueno otro que entra borracho otro que entra borracho a su casa y entra muy despacito una borrachera muy grande abre la puerta y ve a su guía con un pepino en la mano ¿cómo? y dice el padre ¿qué haces tú? pecadora ¿qué haces tú? con ese pepino en la mano dice papá ¿tú sabes que yo tengo setenta y cinco años? tengo años para que te hagas dos cuartos años y el cuerpo me pide la caída de Roma no te vayas muleo que vamos a los pideos el cuerpo me pide una tonteridad papá te da cuen y hace paración comprendo las cosas debía partir Dios de no y se va el padre para una habitación se encierra la habitación y se tira dos días sin salir ese piso de seiscientos metros de grande la niña buscando al padre tuvo que contratar un guía para dar con él y entra en una habitación y estaba cerrado y estaba el padre borracho cantando pido los dineros hay que me robaron lo que envidió lucero que me mataron un abrazo muy grande y le dice la niña papá ¿qué haces tú ahí? con ese pedazo de botella de vino blanco y estaba el padre con una botella de vino blanco y el pepino al lado dice aquí con mi yerno tomándome una copita hasta luego lucero bueno uno muy cortito dos aceitunas esquiando en Buenos Aires dos aceitunas muy chiquititas esquiando las dos y salió a los dos aceitunas al ataque a 70 kilómetros por hora cada aceituna pero una de ellas pegó un porrazo tuvo derrame celebrar y se quedó la aceituna parada en una esquinita y la otra paró y fue a ayudarle ¿qué te pasa tú? ¿qué te pasa a ti? dice que pegó un porrazo y me ha roto un hueso y dice la otra cobarde ¿cómo te va a romper un hueso? si estamos rellenas de anzoa te voy a cagar tu muela hasta luego lucas muchas gracias no cuido no cuido chiquita la calzada chau